Andy, yo creo que el doctor Delgado ha resumido lo que representa la colaboración cubana, es decir, ese gesto altruista de nuestros profesionales y técnicos de la salud en brindar su ayuda totalmente voluntaria, aún a diferencia de lo que dicen nuestros enemigos, y a veces las declaraciones de esas realmente resultan repugnantes. Y ese es el ejemplo, y esa es la evidencia que todos los días recibimos. Nosotros que muchas veces hablamos con ministros personalmente, donde nos solicitan ayuda, donde nos piden también que se logre compartir con ellos las experiencias de lo que estamos haciendo en el país. Hay un hecho lamentable en estos días que quería compartir porque se estaba haciendo público, y el fallecimiento de uno de nuestros colaboradores de la Brigada Andrew Thief, anoche llegó a la tarde y llegó el cadáver de un colaborador que estaba en Dominica, un licenciado en enfermería del Hospital Hermanos Mejegra. falleció de un infarto vivo del miocardio. Fue atendido incluso por nuestros miembros de la Brigada de allí. Allí mismo se trasladó a San José de las Lajas, donde de la ICA estuvo con autoridades del Ministerio de Salud, autoridades del Hospital Amojeira, donde laboraba. El cadáver del colaborador fue acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores hasta su salida de la edad de Dominica, y también se recibió del primer ministro una carta de condolencia a la familia. Realmente fue para nosotros muy doloroso porque era un joven licenciado de 42 años, que se demostró en la tabla teológica que había desarrollado un infarto vivo del miocardio que lamentablemente le generó la muerte y formaba parte de la Brigada Andrew Thief que hacía muy poco había partido ese Dominica, aunque él había estado recientemente también cumpliendo misiones en Bolivia. Pero eso también son de los riesgos que se corren, pero la labor altruista de nuestros profesionales es muy difícil de borrar. De la ciencia italiana yo creo que también es un resumen. La dinámica de la COVID-19 le ha impuesto a la ciencia una diferencia en la forma de gestión y desarrollo de la investigación científica en el país en el campo de la salud. Yo creo que eso ha sido un magnífico de agente. Esa constitución del Comité de Inmigración le da un cambio a la ciencia. Nos ha permitido realmente hablar en apenas dos meses de cuatro ensayos clínicos de más de 70 investigaciones. Eso da, Juliana, más o menos siete investigaciones por semana las que se han estado poniendo en función de la COVID-19. Y es justo ese reconocimiento que le hacía a los investigadores de los centros de investigación que desde los centros de investigación científica del país han estado participando. Por lo tanto, toca ahora continuar mirándose adelante, el tiempo que resta el enfrentamiento exterior lo hagamos mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, que las experiencias que hemos adquirido con esta pandemia podamos aplicarlas también a otras experiencias. Es decir, ahora nos enfrentamos en esta etapa de un crecimiento de la infestación por el mosquito de los adictos y tenemos que seguir trabajando como población en eliminar los riesgos porque no sería razonable tener que enfrentarnos entonces también a la epidemia por dengue. Por lo tanto, le damos también a la población a trabajar en ese sentido. Y el agradecimiento a todos los colaboradores que están en el exterior. De manera especial quiero hacerlo al personal de enfermería. Ayer día 12 fue el Día Internacional de las Enfermeras. Resaltar la enorme contribución de este personal a la salud y al bienestar, así como en comunidad y también en el exterior. Este año la OMS dedicó el año a la labor de enfermería y fue un año donde realmente se han crecido nuestras enfermeras en la batalla por la salud del pueblo. No solo en Cuba, sino también como se ha demostrado en el exterior. Cuba tiene más de 84.000 profesionales de esta rama de la ciencia médica con una de las mejores tasas de enfermeros por 10.000 habitantes de las Américas. Yo creo que ese reconocimiento es muy justo en el medio de este escenario para ese personal tan valioso para el sistema de salud. Reconocer siempre a los organismos. Es decir, no a veces las personas ven el tema de la salud, pero prácticamente la participación de todos los organismos ha sido esencial en la batalla que estamos desarrollando y que tenemos que seguir. Pedirle a todos que sigan confiando en las acciones que estamos tomando, que sigan contribuyendo, que ese aplauso de cada noche se convierta Randy en más compromiso y responsabilidad ante la vida humana. Cada cubano que se cuida significa un caso menos que debemos atender y una vida más que estamos ganando. Y siempre busco alguna frase del presidente de todos los días. Como nos vemos todos los días y todos los días explicamos por dónde vamos y cada día nos exige más de qué tenemos que seguir haciendo. Es decir, recientemente, cuando terminamos una de las sesiones del Grupo Temporal Nacional, dice, la gente tiene que entender que esto lleva a un sacrificio personal, familiar, que nos tenemos que autolimitar de un grupo de cosas que hacemos en condiciones normales. Hacerlo ahora bien es la garantía de que más rápido podamos estar en una situación más normal. Y con ese mismo llamado que hacía el presidente, me gustaría también llamar a la población a este gran esfuerzo en la batalla por la colegia. ¡Gracias!